Más de uno albacete, Paloma Gallego, Onda Cero. Bueno, pues esperemos que también se llene el salón de actos de la Casa de la Cultura José Saramago a partir de las 7 de esta tarde. El libro que tenemos delante lo merece Ovalle, reportero gráfico, 50 años de vida profesional en más de 135 países. Como decíamos, fíjense lo que no habrán visto esos ojos. Hace poco que Manuel ha compartido en redes a un médico de Beirut. Mi querido hermano Manolo, ¿quién diría que después de 18 años nos encontramos de nuevo en otra guerra, en otra misión de salvar vidas? El doctor Abdul Nasser me mandara este vídeo diciendo, Manolo, ¿quién se va a decir que 18 años después me haya quedado aquí en este hospital salando vidas? Este hombre merece un reconocimiento por esa humanidad tan grande que tiene.